En realidad en este... ¡Oh, qué rica esa banda! ¡Rica cortina! ¡Buena cortina! ¡Buena cortina! ¡Uh! ¿Vamos a ver? ¿Sacándole graba el token, no sé? Sí. Bueno, ya. ¿Qué ha dicho? ¡No! ¿Quiere decir que no sabía si... ¿Si iba a aplicarlo? Sí, si iba a aplicarlo o no. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. En contra de toda moral y ética, lo hizo. Tryhard Versetti hoy día. ¡No! ¡Lo sabe terminar! ¡Oh! ¿Quiere decir que... ¿Tú decides que no sabía? No, no sabe. No sabe. No pienso que el loco no sabe hacerlo. Lo sabe, no sabe. Pero la hizo. No, Versetti. Sí o sí la ha vendido. ¡Uh! ¡No! No, no hay... Bueno, es que parece que no se puede. Parece que cuando viene poco, si es mejor de 30, no se puede. Me dijo por ahí una vez. Ya, ya. Versetti es el one más mula de la comunidad. ¡Ja, ya! No se puede conocer mucho. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pero con todo! ¡Tryhard Maxx! ¡Mira por favor la cara que se habla! ¡No! ¡La cagó! ¿Y la determinación de... ¿Arce la termina de nuevo? Mew2King frente a... ¡Oh! Aprendió a hacerla, pues. Aprendió a hacerla para este torneo, el culiado. No la sabía hacerla. No, no sabía hacerla. No sé. Me junté con este wall hace como 5 días. Y el wall no la sabía terminar. ¡Oh! No, está costó. Bueno, Carlos, para poder ganar tiene que mariconear demasiado. Tiene que hacer esa guapa que está haciendo ahora. Si se mete, no puede dejar que lo agarre de nuevo. Sí. Igual bajo 30 no funciona. Parece que la nana era. Ahí fue enana. Lo agarró y no lo quiso tirar porque podía ir a buscar a la nana. Lo tuvo ahí. Buena, buena, buena. Sí. Qué briso. Qué briso. Qué bueno. Con un buen. Downer. Tiene que seguir mariconeando ahora. Oye, esa guapa. Sí, sí. Capiar plataforma, harto. Sí. No arriesgarse a que le metan el grafo. No, y el Carlos tiene súper buen spacing. Ya. Sí, eso es clave. Por lo que he visto de este matchup, eso... Uuuuh, ahí la vendió. Oh, qué briso. Uy, Verseri. ¿Tres drafts? No la acabó. No nos falla. Briso. Uy, mira, la gente está atrás desconcertada, güey. No, no va. De que no está... Oye, güey. Si Verseri juega así, le puede ganar el torneo perfectamente. Totalmente. Totalmente. Si el one siempre la caga. Uy, güey. Qué harto, señor. Aquí cuando está Sopo ya fue cagado, en realidad. Sí, sí, tiene que aguantar, no hay que tratarlo de hacer todo lo que tú juegas. Verseri es súper buena cuando Sopo se juega. Sí. Al pico. Al pico. Al pico. Al pico se vuelve loco. No, sí, es la que queda, po. Juega mucho mejor cuando es Sopo que cuando está con loco. Sí. 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 Al pico no lo puede matar, güey. No lo puede agarrar. Es muy escurridísimo. Bueno, bueno. Es en el... Oh, qué bueno. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy rico. Muy rico este huevo. ¿El Carlos? No, el tercero. El tercero. Sí, el tercero. Ah, Carlos está daño. Carlos está... Tranquilo, está esperando. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. no te pegue la wea brilla tenias que te quedar tata doble tec pero ahi no le paso eso en todo caso no le paso que volvio y el segundo lo echaron por fuera tenia curiosidad es que tendria que haber hecho una que es hacer para ir el B y bajar y sweetpotear pero esa wea hay poca gente en Chile que la hace que sacai el sweet spot sweet spot no te pega a ninguna toya y no te alcanza a pegar el otro mira tuve Luigi tuve Luigi el fredo por esta pelea igual hay que haber tomado mas fome es como ver Smash 4 jaja pero esta movida esta partiendo aqui ahi verse tomando la cabeza a mi me da pena que le tiene Luigi porque es como un fracaso por lo que digo yo intenta ganar solo con Mario su vida ahi tiene que dar una nana rapido oh cago nooo el ataque si se le tira en el escudo ese down no lo hace no lo hace para sacar pica lo tiene que hacer porque si no en algun momento la nana va a ser down asi de la nada ah entonces como que le saca el down exacto tiene que hacerlo al toque porque la buena lo va a hacer en algun momento asi o asi no 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 y aqui Sopo no bro contra Luigi si que es imposible esparzo no podes hacer nada no podes matarlo asi que es muy fácil es muy fácil esto bueno la jugaba muchas veces este macho si ya se lo conocen uuuu desde siempre 2006 2006 son viejos y bueno eso estaba vistosa esa estaba vistosa esa jugada way dodge de abajo la verseti se ve muy en forma uuuh se lo hizo antes de 30 no se donde no sera contra march que solo funciona antes de 30 no se hermano ya le he preguntado a verseti uuuh uuuh igual le esta sacando a la crema no la de cara claro nema llego con todo si juega asi de consistente tiene todo para ganar eh con que no tengo uuuh y salio de esto que vagina la pelea uuuh putais climbers suele hacer match up for me si uuuh pasa no hay luigi martin mierda de hecho yo creo que prefiero a lo de skype pero cual es el rollo de luigi porque es que son muy pajados como que no hay combo puro trade puro trade todo el rato encima demora mucho en volver cuando se pegan la pelea demora mucho en un rato mas eso es como lo amistoso que va a pasar un combo de 2 hits bueno 4 hits no hay combo no hay combo un hit un hit un hit vino que el nord hoy dia una pregunta que me va a dar vino que el nord se mando su buena publicacion que el nord se puso eligo ahi se desató todo todo si yo igual me desaté un poco hay que decir ahi ahi le gano 2-0 bueno bien